Sí, en marco del Barrido Nacional de Vacunación contra la Sarampión, Papera, Rubiola, se está organizando el lanzamiento regional a nivel de toda la región Lima el día jueves 6, en el cual vamos a realizar un pasacalle que va a venir desde la Plaza Centenario hasta la Plaza de Armas. Vamos a tener nuestra feria informativa para poder informar sobre todas las enfermedades que estamos ofertando, todas las vacunas. Van a haber juegos lúdicos, concurso de pancarta, concurso de coreografías para poder hacer de esta actividad una fiesta. Nosotros como nivel ya de provincia de Guaralderre tenemos 29.305 niños que proteger, en las cuales, como ya se mencionó, vamos a intervenir en instituciones educativas, vamos a salir casa a casa y entonces queremos invocar a los papitos para que brinden esta protección a los niños. Nuestras vacunas son seguras, son efectivas y son gratuitas sobre todo. ¿Las edades le recordamos a los padres? Sí, las edades en las cuales los niños se va a aplicar esta vacuna son niños de dos años hasta los 10 años. ¿Ya? ¿Tienen que presentar algún requisito en especial? No, esta vacuna es para todos los niños. Tenga el niño seguro, tenga no tenga seguro, se atiende en particular. Esta vacuna es gratuita, es para todos. Personas extranjeras, personas dentro de nuestra mansión, todos van a ser protegidos contra estas enfermedades. El día del pasacalle, ¿a qué hora va a ser? ¿Quiénes van a participar? Ya, el lanzamiento regional, que es el día 6, va a empezar a las 3 de la tarde, se va a partir desde la Plaza Centenario, están participando las instituciones educativas, las instituciones, el vaso de leche, nuestros actores sociales y toda la población está invitada para esta fiesta, para poder comunicar, informar a toda la población que queremos erradicar el sarampión, queremos evitar que no tener más niños susceptibles, por eso queremos invitarlos para que nos acompañen en este lanzamiento regional. ¡Gracias!